Hola botineros, ¿cómo están? El presidente del gremio confirmó la llegada de Rafael Borré en junio. Ya dio el ok y aguarda para firmar el precontrato. Tenemos esta situación bien encaminada, sostuvo Romildo Bolzán. Sin embargo, en Taze Sports, el vicepresidente puso paños fríos. Comenzamos a charlar, pero por ahora no hay nada concreto, aseguró Marcos Herrmann. En tanto, desde Argentina salió la información al mediodía de este lunes de que Marcelo Gallardo lo convenció para estirar la decisión, por lo cual ahora el delantero cafetero puso en pausa su acuerdo con gremio, para esperar ofertas de Europa. Inglaterra o Italia serían posibles destinos. Como te contamos, Borré le había pedido un consejo a su entrenador sobre qué decidir con su futuro. Más allá de quedar en libertad de acción a mitad de año, la intención del colombiano es no dejar a River con las manos vacías y dejarle un rédito económico a modo de agradecimiento con el club, sea cual sea el equipo que vaya. Gremio acaba de presentar a Rafinha y los rumores indican que también llegaría Douglas Costa. Mientras tanto, Sebastián Driuzzi volvió a ilusionar a los hinchas de River en una transmisión en vivo. En junio vuelvo, escribió. El Roña Castro, boxeador fanático de Boca, criticó Juan Román Riquelme. Para mí, Riquelme es un boludo. No puede caer a Guanchope, un tipo goleador, lo trajimos de un equipo bajo, como Huracán. Para mí, eso. Carrito Teve y Guanchope era buena pareja. Y lo rompió Riquelme. Para mí, lo rompió Riquelme. Mauro Sárate confesó en Radio Mitre que se sintió incómodo jugando de nuevo en las primeras fechas y habló de su nueva posición. Lo veníamos hablando ya hace un par de semanas. Bueno, era bastante evidente los tres partidos que me tocó jugar de nueve. Tal vez no me sentía cómodo, tal vez no tenía la confianza en este momento para jugar en esa posición. Y agregó, arrancando más atrás y con la pelota en el pie, me siento diferente, estoy más suelto. Claro está, el problema va a ser cuando Cardona vuelva de su lesión, ya que ambos ahora ocupan la misma posición. En ESPN, Javier Castelli aseguró que Campuzano, Rojo y Zambrano debieron ser expulsados en Independiente Boca. Luego del planchazo, ¿cómo baja la pierna peligrosamente en la rodilla del jugador de Independiente? El año pasado, Sebastián Sosa había dicho en una nota con ESPN que iba a atajar su primer penal en Independiente, y días después lo hizo ante Colón. Ahora, parece que el pelado le había dicho a sus compañeros que los salvaría en el minuto 90 ante Boca. Todos abrazá, Luru. Sí, sí, la verdad que es increíble. Sabés que hoy, almorzando, dijo, voy a atajar un penal en el minuto 90. Le dije, espero que vayamos ganando. La selección sub-23 jugó otra vez con Japón y esta vez cayó por goleada en el cierre de su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. El conjunto que dirige Fernando Batista perdió 3-0 ante el elenco nipón en el segundo partido de la gira por Asia. Daichi Hayasi y Kou Itakura, en dos ocasiones, marcaron los tantos. Ambas selecciones presentaron formaciones similares al primer amistoso, pero el entrenador argentino explicó la diferencia de resultado así. No todos los partidos son iguales. Ojalá podamos tener a todos los jugadores que uno desea, agregó sobre algunas ausencias importantes porque algunos equipos no quieren ceder futbolistas. Justamente, Julio Falcioni se quejó por la salida de Saltita González a la selección sub-23. A los entrenadores de otros equipos, Batista los llamó para decirle que les convocaba jugadores y la mayoría se los negó, pero a mí no me preguntó nada. Por ejemplo, Nicolás Capaldo jugó para Boca y nosotros no pudimos contar con González. Es una injusticia. Acá la ley debe ser pareja. O los ceden a todos o los niegan todos, cuestionó. Molesto porque su River no le pudo ganar, el Beto Alonso le tiró con de todo a Racing. No coincido con algunos técnicos que tienen maltrato con la pelota. Es una tradición. ¿Con qué te vas a divertir? Con la pelota. A Racing lo vi como un equipo chico. Es miedo. La dignidad no la tenés que perder. Si te toca, perdés, pero vos vas para adelante, expresó en diálogo con cómo te va. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.